¡Oh, buenos días, mi gente de Puebla! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, pero contigo! Te voy sentando, ¿cuándo vas a estar contigo? Mi corazón te quiere, te pregunta en su latido Me dice que por qué no puedes estar contigo Pudió tener que hacer Algo indebido Para poder lograr Lo que tanto yo he querido Un secuestro de amor Hoy se me ha ocurrido Desahogaré mi sanción Que no puedes estar contigo Que no puedes estar contigo Que no puedes estar contigo Para poder lograr Para olvidar tu cuerpo Quiero saber que eres tú Aquí hay contigo Tengo ¡Oh, buenos días! 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 Solo tendrás derecho para estar cerca ya ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!